¿Se puede enseñar la ética? ¿Se puede enseñar la ética? Por supuesto. ¿Acaso no se enseñan las reglas o normas de la cortesía para el trato social? ¿No se enseñan también las normas del derecho para todas las transacciones de los hombres? Aparte de esto, la experiencia de milenios nos recuerda que las normas de ética se han enseñado por miles de años, pasando de una generación a otra. Entonces, teórica e históricamente, sí se puede enseñar la ética y de suyo se viene haciendo desde que el hombre tiene conciencia. Gracias. 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 Gracias.